Por cierto, a María, un jugador de lo vio de Orja, Orja Sánchez, que precisamente por una protesta muy airada que muy pocas veces ya vemos, a un jugador frío y, bueno, y Orja Sánchez le dañe. Vamos a cofitar, ya está cofitarlo. Bueno, yo estoy en el día de hoy en estos premizanos. Ahora sugo, voy a ver hoy en el premizante. Para sacar la pelota, que hay galones de daño, Sánchez. Es un jugador que...